Gallo y amor en 2019 Gallo en busca de pareja El gallo puede estar contento, porque este año el amor está a punto de llamar a su puerta. Quizás haya estado buscándolo estos últimos meses o quizás esté empezando a hacerlo. Sea como sea, este año el gallo se empareja. Con lo organizado y metódico que es, seguro que ha empezado a hacer una lista con las cualidades que desea encontrar. Sin embargo, eso ahora no le va a servir de ayuda. Lo que debe hacer es dejar la mente en blanco y aceptar a esa persona que llegará con características distintas de las que él ha diseñado. Será un soplo de aire fresco en su ordenada vida al que no podrá resistirse. Además, le conviene eliminar todo recuerdo de sus relaciones anteriores y no permitir que se entrometan en su pensamiento. Puede vestirse con prendas de color rojo o colores brillantes, porque le ayudarán a llamar la atención. La actitud sonriente y curiosa también hará que se fijen en él. La energía será favorable durante todo el año, pero tendrá más posibilidades de encontrar pareja al principio, mitad y final del año. El gallo con pareja En general, será un buen año para su relación, aunque en algún momento necesitará trabajarla un poco más. Quizás los dos estén irritados con sus respectivas actitudes y tengan motivos para desear que el otro cambie de comportamiento. Sin embargo, puede que ninguno de los dos esté dispuesto a hacerlo, por lo que será necesario que hablen y lleguen a un acuerdo sobre qué está dispuesto a ceder cada uno. Para que la negociación sea un éxito, el gallo deberá controlarse y no imponer su punto de vista, como tiene tendencia a hacer. El presupuesto familiar podría ocasionar algún problema. Si ambos comienzan el año con el mismo nivel de solvencia, no tendrán problemas financieros. Pero si sus patrones de gastos son distintos, podrían ponerse nerviosos y discutir en los meses de julio o diciembre. Este conflicto se puede evitar si el gallo y su pareja se sientan para charlar y sanear las cuentas en los meses de febrero o marzo. A pesar de todo, en general, el gallo estará contento con su relación y hará lo posible por mantener la armonía. En caso de que necesite más apoyo por parte de su pareja, simplemente deberá pedirlo. Y lo mismo si necesita más reconocimiento por lo que hace. Porque quitando este par de conflictos durante el año, el gallo y su pareja disfrutarán de muchos meses de tranquilidad. Estas han sido las predicciones para el gallo y el amor en 2019. Puedes consultar el horóscopo completo del gallo en nuestra web. El enlace lo tienes en la descripción del vídeo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes y suscríbete. Y no olvides tocar la campanita. Así recibirás las notificaciones de los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!